Hablamos de tocar los partidos muy bien y tratamos de que Boca le dé una mano. ¿Qué pasó en el primer tiempo? ¿Entraron un poquito nerviosos o algo? En el primer 10 minutos estuve muy impreciso. La verdad que entramos mal, pero bueno, eso fueron los 10 minutos que nos costó. Después nos acomodamos y hicimos el partido que veníamos haciendo hasta el final. ¿El Tata qué le hizo a la Náñez? Nada, que sigamos de la misma manera en el primer tiempo. Que tratemos de lastimar el tres puertos para adelante, que era lo que nos faltaba. Pero bueno, yo creo que si hubiéramos estado finos de tres puertos para adelante, hubiéramos mollado los tres puertos. ¿Está bien el empate? ¿Es justa? Porque pienso yo, no sé si compartís, fue un tiempo para cada uno. El primer tiempo para Boca y el segundo para ustedes. No, no voy a compartir como dos. Los primeros 10 minutos de Boca fueron buenos. Después el partido se emparejó, los dos buscaron. Boca estaba muy bien, nosotros también. Y el segundo tiempo yo creo que lo llevamos nosotros. Lo merecimos ganar. Por ahí ellos nos querían agarrar de contragolpe. Y bueno, la defensa sólida como siempre lo exportaba. Pero en el segundo tiempo jugamos mejor. Hasta Boca ve la sensación y una opinión que tengo. Sin demenecer el trabajo de ellos. Es como que ya estaban esperando la hora. La verdad que yo me llevo más que un punto. Los 11 leones que estaban ahí adentro. La verdad me da orgullo de jugar con esta clase. Pablo, se vino el Bois, un rival también que estaba urgido de puntos. ¿Cómo esperan ese partido local que también es importante para ustedes? Y lo vamos a enfrentar como lo enfrentamos todos los partidos de campeonato. Es un equipo donde va a venir a tratar de sacar un punto, de ganar. Y nosotros lo vamos a tener que atablar. Estamos en el local. Y obviamente lo vamos a combatir como lo combatimos todos los partidos. ¿Ya no pueden ceder más puntos en el campeonato? Bueno, la idea es ganar todos los partidos. Nosotros somos un equipo que vamos a la cancha que vayamos. Queremos los tres puntos.